Ya regresó el gato con botas, Genji, y ahora Pinocho, ¿quién sigue? ¿Shrek? Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video y esta vez es una filtración del gato con botas 2, el último deseo. Y es que como lo dije al inicio del video, se acaba de confirmar por una filtración que Pinocho va a aparecer en esta segunda película del gato con botas. Por lo que vamos directamente con la noticia, y es que estaba en internet investigando las nuevas noticias de esta película, y de la nada me encontré con este video en el que vemos a un montón de personajes del gato con botas 2, el último deseo, formados en un cine en el que Gato es el que está atendiendo. Y bueno, esta escena realmente no va a ser parte de la película, va a ser para promocionar las palomitas, nachos y refrescos de los cines. Pero bueno, vemos muchos personajes, como ya dije, de la película formados en esa fila, y dos de los personajes que están formados en esa fila son Pinocho y Genji. Que Genji yo ya se los había reportado en otros videos, que iba a regresar a la película, y terminó siendo cierto, porque en el trailer, que ya también se los cubrí, y ya he cubierto toda la película, por lo que aquí les dejo muchos videos que he hecho acerca de la película, Genji apareció en el último trailer del gato con botas 2, el último deseo. Y como Pinocho está con Genji en este comercial, y Genji si va a aparecer en la película, es seguro que Pinocho va a aparecer en el gato con botas 2, el último deseo. Lo más seguro es que también sea solo un cameo, como lo va a hacer Genji, pero esto es algo ultra emocionante, porque yo, como ya les he dicho en muchos videos, Pinocho es el personaje que más me hace reír de toda la franquicia de Shrek. Bueno, también Genji y burro, pero Pinocho está en el top 3 de los que más me dan risa de esa franquicia. Y aparte, como saben, sé imitar a Pinocho. ¡Claro que sí! Hablando de la voz de Pinocho, esperemos que Lalo Garza regrese a doblarlo, porque una de las razones por las que Pinocho me daba tanta risa, es porque su voz era ultra icónica y Lalo Garza le quedó ultra bien su voz, entonces esperemos que regrese. Pero bueno, en esta escena en la que vemos muy poquito a Genji, y a Pinocho también vemos risitos de oro, la familia de osos, los mafiosos. Entonces, como ya dije, esto es real, Pinocho regresa con Genji, y como dije al inicio del video, de tantos personajes que ya nos están confirmando, o al menos que se están filtrando, puede que tengamos más cameos en la película. A mí no me sorprendería si vemos al resto del squad de los personajes de cuentos de hadas, que solo faltan el lobo feroz, los tres cerditos y los tres ratones ciegos, porque ya tenemos a Genji y a Pinocho. Y de los personajes principales faltarían Shrek, Fiona y burro. Estos no son tan seguros de que aparezcan, pero esperemos que Shrek si tenga un mini cameo en la película. Como saben, ya la voy a ver en menos de una semana, entonces en menos de una semana ya tendremos las respuestas de qué personajes aparecen o tienen cameos en esta película. Y pues bueno chicos, díganme en los comentarios, si ustedes están emocionados por el regreso de Pinocho, al gato con botas 2, el último deseo, y que otros personajes de la franquicia de Shrek les gustaría ver en la película. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, si pueden suscribir, muchas gracias por ver este video, por toda la ponencia, y si ustedes están mis redes sociales para que me sigan, adiós.